En las ruinas de Almero hay un lugar especialmente misterioso. Lo bauticé la Casa Poseída. En nuestra segunda experiencia 12 más 1, 12 seguidores vivieron a mi lado el reto de enfrentar sus miedos y encontrarse cara a cara con lo inexplicable. Pero esa es otra historia. Quiero que me acompañes en la visita que hice completamente solo a la Casa Poseída. Te aseguro que nunca, nunca olvidaré lo que allí viví. Bueno, está lloviendo en Almero y en esta casa, una de las pocas que conservan el tejado de lo que era el barrio de Tolerancia, hemos montado una serie de sets. Aquí en primer set, tiene ahí una camarita GoPro, y una serie de trampas, cazafantasmas como este móvil. Aquí hay un parascope, un globo, hay una campanita en la entrada, en la puerta, otra es acá, una pelota, otra campanita, algunos globos predistribuidos. Este espejo, que sirve para que al ponerte frente a él, pues veas reflejado lo que hay a tu espalda. Aquí hay un rempot, unas tijeras de metal abiertas, y por aquí tenemos algunos otros dispositivos como este sensor de luz, que se activa con el movimiento. este sensor de sonido, otro acá, y acá otro sensor de luz. Hay algunos más por ahí distribuidos. La idea es que los expedicionarios vengan aquí en solitario, y ojalá se atrevan a colocarse esta máscara, que tiene un porqué. Listos. ¡Arrancamos! ¡Vámonos, Cava! ¡Ahí queda esto! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Sobre esta hora, fue la tragedia de Armero. La avalancha de lodo ardiente se tragó literalmente al pueblo y a más de 23.000 personas. La luna brilla, en el cielo, síntoma de que pronto, espero, deje de llover. Esta es una botella, encontrada, entre las ruinas de Armero tras la avalancha. Las ruinas de Armero es un lugar lleno de energía. Más de 23.000 personas perdieron la vida, casi de manera simultánea, de una manera horrible. Y esa energía que se desató en aquel instante, permanece anclada en el lugar. Esta casa es una de las pocas que tienen techo. Está ubicada en lo que fue el barrio de Tolerancia y que respetó la avalancha, y pegada al cementerio profanado totalmente de Armero. Como tenía techo y la lluvia amenazaba constantemente durante estas dos noches, decidí instalar allí lo que yo llamo la hora muerta, que consiste básicamente en que el investigador acude solo al lugar y a través de un espejo. Mira lo que hay reflejado a su espalda. La casa estaba literalmente plagada de dispositivos de detección, de dispositivos que se prenden cuando detectan movimiento o que activan un sonido cuando detectan movimiento. Había un parascope, había un rempot, teníamos K2, teníamos gosmeter, y además la llené literalmente de lo que yo llamo trampas cazafantasmas, objetos que son fáciles de mover, una pelota, un globo, un juego de campanitas, para que las energías, si así lo desean, puedan manifestarse a través de estos objetos. Dos de los expedicionarios aceptaron el reto de permanecer solos en esa casa y les pasó de todo, pero esa es otra historia que verás en un futuro. Otros acudieron en parejas o en grupos de tres o cuatro y también experimentaron cosas, pero lo que quiero que veas es lo que experimenté yo, que no pude resistir la tentación de pasar solo un buen rato en la casa poseída. Grabando con Pro, tres y menos veinte de la mañana, estoy solo, me grabando de la noche. Aquí tengo un rempot. A ver si se ve. No creo. Voy a colocarlo acá. Ahí creo que sí se ve. Ahí. Bueno, aquí han estado algunos de... Rorte de bici. Bien, aquí tengo una pelota que hace unos instantes me dio un susto a una de los seguidores que han tenido esta experiencia. Hay golpes, pero son un golpe, claro. Y eso no lo puedo considerar en la manifestación. Si hay aquí alguna energía, te invito a que te manifiestes. Puedes hacer sonar estas campanas, puedes hacer sonar estas. Puedes pasearte por este espacio que da el patio donde hay sensores de luz, hay globos, hay sensores de movimiento, y de esa manera yo sabré que estás aquí. Puedes mover este globo, puedes agitar este móvil, o puedes agitar este otro móvil. Cambio de temperatura. Bien. Venite a nos. Si conmigo hay alguna presencia en este momento, me estás observando. Bien, acércate a mí. o manifiestate con un golpe así. Hazme saber que estás aquí con un golpe así. Cambio de temperatura, constantes. Bien. Acércate. Acércate a mí. Venite a nos. Ven. Pasos. Venite a nos. pasos. 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 Acércate más. Acércate más. Acércate más. Ven a mí y sabré que estás aquí. Venite. bien. Cambio de temperatura, constantes. Ay. Ojo, me he secado. Bien. Toma mi energía. Toma mi energía. Toma mi energía. Toma mi energía. El K2 se activa, pero también se activa el rencor de una manera un tanto extraña. Bien. Entiendo que estás aquí, pero me gustaría que te manifestaras de una forma más física. Toca estas campanas. Por tu chica. Bien. Entra. Entra. Toca un timbre. Tira otra vez la pelota. ¡Ey! Bien. Acércate. Bien. Toma mi energía. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué sonido más extraño? Se acaba de prender ahí fuera una luz Pero ahí no hay ningún tesoro de movimiento, si es lo hay O sea, hay una luz apagada hacia aquí Y hay una luz apagada hacia aquí Pero esta está prendida, está prendida Eso cierra, ¿no? O sea, aquí pica una luz Venite, Adnos, vuelve a acercarte La puerta es estremecedora Voy a hacer algo Que tiene un significado Y tiene una función Para tratar de atraer a las energías Negativas Amor, es que veo muy mal Venite, Adnos Venite, Adnos Venite, Adnos Pasos que no se han sentido Ni mucho sol Venite Adnos Ay, sí, mira No te creo Está perdido ese sensor ¿Dónde está mi celular? Increíble Joder No te creo No te creo Coño Se acaba de apagar No te creo Mira cómo te he rompido Un sensor de luz Fuera Fuera en el patio Bien, para eso estoy haciendo esto Joder El teléfono Necesito grabar esto Con un dispositivo Que yo pueda mover Bueno Mi cara se produce una recondancia O sea que la clave Mira Grabando Grabando Con mi celular Se acaba de prender un sensor ahí Venite, Adnos Se acaba de prender Ese Ese Sensor ¡Joder! He sido yo He sido yo Pero este no pude ser yo Este estaba prendido Joder Joder Tengo la piel Chinita Como dicen ahí Es espectacular Bien, bien Calma Se ha perdido Se ha perdido Calma Calma Venite Adnos Bueno ya Ese lo he dejado prendido yo Ok Ahora se va a apagar Está como 20 segundos prendido Y solo se enciende Si algo pasa Entre el sensor Y la pared del fondo ¡Venite! ¡Joder! Temperatura Pero a lo mejor fui ya al pasar Voy a mirar a través del espejo Si veo algún reflejo Muéstrate Soy uno de los tuyos Si eres una energía Malina Esta máscara Entiendo Que despierta la curiosidad ¡Manifiestate! ¡Dan golpe! ¡Mueve la pelota! Va a sonar las campanas Como esta ¡Oh! ¡Joder! ¡Coyo! ¡Qué quise, co! ¡Ya!